¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, quiero hablar de un tema que es muy importante, un tema que es de interés de todos y que, bueno, que a muchas personas les afecta grandemente. Y quiero aprovechar que tengo la oportunidad de tener a este medio de comunicación, y tengo todos ustedes ahí que se están sumando, para comentar sobre esto. Porque me parece que alguna gente lo ha tocado con seriedad, pero la mayoría de la gente se lo ha tomado a juego y a bonche y muy poca gente ha entendido la, digo yo, ¿no? La envergadura. Envergadura no lo separen en sílaba porque parece una... Parece una palabra grosera, pero es de una envergadura, no, es envergadura de esta problemática, que es una problemática que, bueno, lleva ya varios días de actualidad mundial, y algunos estarán diciendo ahí, no, no, no vais a hablar otra vez de Shaquille y de Piqué. No, no, no voy a hablar de Shaquille y de Piqué. Hablemos de Clara. Sí, no, porque la gente dice, pero no vamos a parar de hablar de eso, pero es que ya se ha vuelto un problema global. Es un problema también de seguridad nacional en Estados Unidos. No, en serio, es un problema de seguridad nacional en Estados Unidos. Están entrando montones de terroristas por las fronteras. Lo juro, salió la noticia, están entrando montones de gente terrorista, gente peligrosa por la frontera, porque la gente que está trabajando en aduanas de la frontera no está atendiendo. Están mirando Facebook, están mirando Instagram, están mirando que lo que dijo este, lo que dijo el otro, lo que respondió el otro, lo que respondió el otro, y la gente no está concentrándose en sus labores. Ha caído la producción mundial en 300 billones en seis días. Ni los chinos están trabajando. Y todo esto es por este tema. Ni tú te vas a entender. Pero mira, mucha gente, familias de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, están teniendo problemas serios, las familias en serio. No solo que se están peleando la gente, porque si tú, ah, tú eres machista, tú eres feminista. No, hay gente que está, como digo, comiendo mierda con lo de este tema, y entonces le manda una solicitud, un familiar, no para que me patrocine, te firman rápido, me patrocinó, mira, coge, dale, pero para seguir viendo la noticia. Y no se fijan que lo que están trayendo a lo mejor es el primo delincuente que le va a destruir la vida completamente, porque están, no están mirando. Oye, la profe de nuestra hija, que el otro día le dijo, ven aquí a la bizarra y compra. ¿Verdad? ¿Le dijo eso? Mira eso, la profesora le dijo a la hija, ven a la bizarra. Esto es una locura. Pero no, en serio, en serio, caballero, de verdad, a mí, a mí lo que me desconcierta de todo esto, hay gente que dice, pero tú tienes algo en contra de Shakira, como te digo, yo en contra de Shakira, por favor, ya quisiera yo ser amigo de Shakira. No, Shakira, es una tipa que es genial, que es un artista mundial, que tiene un éxito tremendo, tiene un talento tremendo, eso no lo discute nadie. A mí, lo que me parece injusto, por un lado, para muchos compositores que están escribiendo buenas canciones por ahí, y de momento ven que esta canción, que es una canción que parece una pelea, una pelea entre marido y mujer, se vuelve lo más grande del mundo, y entonces dirá, vi, ¿y para qué estoy yo rompiéndome la cabeza? Bueno, no es ni una pelea, no es una pelea, es un chanchullo. Pero, claro, ustedes saben, consideran conmigo que no es de lo mejor que ha escrito Shakira, ni nadie en la historia de la humanidad, pero siendo una canción banal, una canción de fin de semana, o de mes, o que dure un año, porque no va a durar más, claro, en este año va a producir todos los millones que no producen, que no producen muchas canciones, pero siendo una canción circunstancial, que tampoco creo que... Hay gente que dice, no, porque Shakira necesitaba sacar eso, y necesitaba decirlo, y tenía el derecho a decirlo. Ok, pero para decir lo que necesitas decir, tienes que llamar a Bizarrap, tienes que llamar a un productor urbano, que está de moda, porque se caracteriza por hacer canciones de tiradera que destruyen al otro. No, yo no creo, ¿no? Yo creo que si tú quieres decirlo, hubiera cogido su guitarra, es una cantautora y compone bien y canta bien y todo, y hubiera hecho una canción a su dolor, a su sentimiento, lo que sea, con todas las de la ley, pero no era necesario hacer esto. Esto para mí, claramente, ¡ay, qué cómico! No lo di en serio. Para mí, evidentemente, es la intención de hacer un éxito. Ok, cojo todos mis problemas, todo eso, lo hacen todos los artistas en la historia de la humanidad, cojo todo lo que me pasa y lo convierto en una canción, en un poema, en una película, y lo convierto en un hecho artístico, ya miembros, ¿no? Y que en este caso no es muy artística la canción, pero bueno, funciona, la gente se divierte, cumple su cometido en el contexto de la música y en el contexto de la industria de la música. Supongo que la gente que trabaja con Shakira, la gente de la disquera, todos están felices, felicidades, hicieron un palo, para mí me parece muy bien. Pero la seriedad con que se ha tomado ese tema alguna gente, como si la canción fuera una canción reivindicativa de los derechos de la mujer, y ahí sí se le fue, ahí se pasaron tres pueblos y dos capitales. Esa canción no es una canción reivindicativa de los derechos de la mujer, es la canción de una mujer que le hace a ese hombre por despecho, despecho también quiere decir que te quiten las tetas, por cierto, lo dice el diccionario, no, mentira, despecho, y también, y por añadidura, contra otra mujer. Porque hay algunas personas que se dicen feministas que han dicho que no, que tienen que apoyar la canción, apoyamos esta canción porque esta canción es apoyo también a una mujer o a la mujer. No, no necesariamente. Esta canción, tú estás apoyando a la que canta, pero al mismo tiempo estás apoyando a que esa que canta le dé con todo a otra mujer que no tiene nada que ver en la película y que es simplemente, en este caso, una víctima de bullying. Porque bullying no es solo que un hombre maltrate a una mujer o que el jefe maltrate al trabajador o que el niño grande maltrate al niño pequeño. Bullying es cualquiera que tiene más poder que el otro, poder físico, poder económico, poder del que tú quieras, poder de medios de comunicación, tengo poder y te hago mierda porque tengo más poder que tú. En este caso, Shakira se lo hace a la otra chica. Entonces, si vamos a defender a la mujer, defiende a las mujeres en general, no defiende a solo Shakira, defiende también a la pobre chica, claro que ni la conozco, ni tengo ninguna intención ni nada, pero me parece un poco cruel que de momento una persona que tiene todo el poder de los medios de comunicación del mundo, eso está cabrón, piensa que te pase a ti, piensa que ahora a ti te ataque Jennifer López o quien sea, ¿no? De la nada, simplemente porque tú estás con su ex o con el que estaba o con lo que sea y que te ataque y se crea un boom mundial y tu nombre aparezca en todos los medios de comunicación, pero además diciendo que tú no eres buena persona. Me parece profundamente injusto y ya digo, no tengo nada en contra de Shakira, pero coño, tira lo que tú quieras a tu ex, pero a esa chica, ¿por qué? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su gran pecado? ¿Por qué no es buena persona? ¿Por qué la pintan como un monstruo? Aparte, pone su nombre, no sé nada de eso porque yo no sigo programas del corazón ni de la prensa rosa, ni sé mucho, sé más o menos lo que me entero como todo el mundo, pero me han dicho que esa chica ha tenido, hasta o me enteré leyendo, que ha tenido que cerrar sus redes sociales por el acoso tremendo. Ya saben que hay personas que cuando pasan cosas como estas se lo toman de manera enloquecida y te escriben con amenazas de muerte, te escriben diciéndote cosas espantosas, horribles. A veces yo no sé, nos solidarizamos con un lado y nos olvidamos del otro. La gente solidariza tremendamente. Pobre Harry y Meghan, pobre lo que les hicieron, lo que les hizo la prensa, qué horror. Bueno, pues esa chica, esa chica que no conocemos casi porque ni siquiera es tan famosa, bueno, es la, como dice ella, la sustituta de ella en la vida del otro señor, a esa muchacha le ha caído arriba un, una barbaridad de prensa, de medio, seguramente, yo no lo he visto, pero seguramente han ido a su casa, a la piscina, a donde va, al trabajo, lo que sea. Eso está cabrón. Cualquiera de nosotros que sufra eso puede caer en una depresión o puedes intentar suicidarte porque es muy fuerte que de momento de ser una persona común te vuelvas una celebridad pero en negativo. Entonces, no entiendo por qué decimos que esta canción la apoyo porque apoyo a Shakira porque es mujer, no, la otra chica también es mujer, la otra chica no es un humanoide, no es una cebra, es otra mujer que en ese sentido también merecería tu apoyo o tu comprensión de su dolor, de su sufrimiento, porque ella también sufre y también le pasan cosas. Por otro lado, ese moralismo que no entiendo por qué ha aflorado ahora de que sí porque es la mala, porque le quitó el marido a la otra, bueno, por favor, todos sabemos que nadie le quita marido ni mujer a nadie. El que se va es porque se quiere ir. Aquí nadie obliga a nadie, no estamos en el medioevo y nadie es el marido de nadie ni la mujer de nadie. Son individuos que deciden compartir un tiempo y que no necesariamente es eterno, generalmente es finito, generalmente termina, aunque sea con la muerte, pero termina. Por eso la iglesia ponía hasta que la muerte no se pare, coño, ahí estaba tu liberación. entonces de darle como un valor de titularidad a una persona porque tiene un acuerdo legal, pero se casaron por amor, no se casaron por un contrato, entonces y por amor firmamos esto, cuando se acabó el amor se acabó, no pasa nada. No hay que ahora decir que la otra que le quitó el marido porque mira qué mala es, qué zorra, esto es la vida, la vida es así, conoces a una persona, te enamoras y dura el tiempo que dura esa pasión o esa relación o ese entendimiento o esa comprensión o el tiempo que cada cual, hay gente más inquieta, hay gente más acomodada, hay gente que tiene una pareja y ya con eso tiene para toda la vida y hay gente más curiosa que quiere buscar o quiere tener una relación extramatrimonial o quiere tener una aventura todo eso es humano, nada de eso es pecado, nada de eso es maldad, nada de eso es una ignominia o lo que sea y nadie y no creo yo que nadie lo hace premeditadamente para destruir ni joder la vida de nadie, eso es algo que sucede, sucede, conoces a alguien y esa persona no sabe por qué razón, no sabe si es por su belleza, por su inteligencia, por su gracia, por su magnetismo, por el mood que tienes, por lo que sea, te impacta y esa persona que te impacta decides que quiere seguir volviéndole a ver en la vida, eso no puede ser un pecado, eso no puede ser malo, eso no puede ser condenado por nada ni por nadie porque tendríamos que condenarnos todos como especie humana porque esa curiosidad en mayor o menor medida la tenemos todos. Entonces, bueno, me parece que volvernos jueces y moralistas nos hace daño a todos nosotros mismos porque creo que la vida, la comprensión, la tolerancia y tratar de entender las motivaciones del otro mientras que el otro no coge un cuchillo y te mate o mientras que el otro no coge un ametrallador y mata a 50 personas, una persona que le gustó a otra persona y que decidió elegir por la otra, no pasa nada, no creo que eso sea, por eso digo, me parece excesivo, excesivísimo, querer convertir esa canción en una canción de reivindicación de las mujeres, no, es la canción que hizo una mujer a un señor y ya, y más nada, porque también en esa canción hay una mujer a la que le están dando palos y no me parece que sea la cosa más elegante ni artísticamente más encumbrada ni, ah, que es un éxito, que da muchos millones, felicidades, pero, o, ese sisma que se crea en la sociedad como apoyas a Shakira o eres un machista o soy feminista porque apoyo a Shakira, soy moderno porque apoyo a Shakira o soy conservador o tradicional porque apoyo al otro lado, a Piqué o a la otra, me parece que eso es trampa, trampa, tremenda trampa, yo creo que, que, creo que es un hecho comercial, una canción que se hizo para, con toda la pinta y con todo el objetivo de dar un hit mundial y lo ha dado, pero no es una canción que se hizo con el corazón en el sentido en el sentido de esto es lo que siento y lo voy a plasmar en este papel con todo mi sentimiento, con toda mi verdad, con todo mi talento, con todo mi arte para hacer una obra musical. no, esto es una canción de vamos a vender y felicidades a todos los que, y no lo digo con mal, no lo digo peyorativamente, también es muy difícil crear algo que vende y crear algo que pega en el mundo entero, yo respeto totalmente el éxito que logra algunas personas, creo que de hecho es algo que está tocado por una magia, me da igual se llama La Macarena o que se llame Titi me preguntó, yo no voy a decir que me parece la mejor canción del mundo como Yesterday, pero algo tiene eso, alguna gracia tiene eso, algún encanto, alguna magia cuando a tantas personas en el mundo les conecta y les hace sentir bien o les hace bailar o les hace divertirse o les hace reír o lo que sea, no seré yo quien juzgue eso, simplemente lo que quería decir era que me parece desmedido, desmedido que se quiera convertir una canción discotequera para bailar y para gozar y para reírse y para lo que sea en la canción reivindicativa de las mujeres en la sociedad, porque las mujeres tienen muchas cosas que reivindicar y las vienen haciendo durante mucho tiempo y yo estoy totalmente a favor de eso y lo apoyo totalmente porque soy un hombre criado por mujeres me crió mi abuela mi mamá mis mejores amigas siempre fueron mujeres las personas muchas de las personas que mejores oportunidades me dieron en la vida del trabajo han sido mujeres así que yo defiendo totalmente a capa y espada los derechos de las mujeres las reivindicaciones de las mujeres estoy en total desacuerdo de la imaginación de las mujeres de cualquier tipo pero no tengo que apoyar esa canción como si fuera el himno de la mujer para que la gente entienda que no soy machista y me solidarizo también con toda la gente que ha dicho no me gusta esta canción o no me interesa o no me interesa este fenómeno o no voy a apoyarlo me solidarizo con toda esa gente que hay gente que les ha ido arriba que les ha tratado de acusar simplemente porque han dicho no me interesa esta canción o no estoy a favor de esta canción o no estoy a favor de lo que Shakira ha hecho en este momento tienen todo el derecho de hacerlo y eso no es una posición social ni es una posición machista eso es una eso es una opinión de gusto estético y artístico y musical no me gustó o no me pareció y ya más nada así que también coño también esa gente que se lo toma tan a lo tremendo y le dicen a gente no te sigo más me cansé de seguirte como puedes hablar más de Shakira todo eso me parece exagerado desmedido no creo que nadie está hablando más de Shakira en general la gente está la gente está diciendo esta canción no me parece lo que me han querido vender y más nada eso no quiere decir no me gusta Shakira no quiere decir no valoro el trabajo que por tantos años ha hecho Shakira no quiere decir no reconozco que Shakira ha sido en la música hispana como quizás lo más grande del crossover en español y que llega a todos los confines del mundo y que ha triunfado en África y en Asia y en todas partes del mundo eso es una cosa y la otra es decir ah ok porque lo hizo Shakira y porque Shakira es lo más grande de la música latina entonces tengo que decir esta canción es el nuevo himno reivindicativo de las mujeres no hasta ahí no podemos llegar bueno por más nada eso es lo que quería decir y no he podido leer todo lo que me han escrito ahí porque me han escrito un montón de cosas y supongo que habrá gente que me ha escrito entendiendo lo que digo y supongo que habrá gente que me ha escrito diciendo estoy de acuerdo contigo y tienen todo el derecho de hacerlo pero bueno voy a intentar leer a alguien a ver a alguien a ver qué me ha dicho alguien y mira muchos están mirando mira aquí alguien me escribió y yo estoy medio ciego a ver qué dice aquí me parece que aparte de humorista me parece que aparte de ser consejero matrimonial debería ser consejero matrimonial yo soy fan tuya pero fuiste el primero en criticar ok vuelvo a lo mismo criticar no es criticar no es criticar es lo primero que dice fue humor y el humor es una manifestación artística el humor es una manera de hacer reír a la gente a partir de una apreciación muy particular de la realidad o de un fenómeno o de un suceso el humor no es una escuela no está tratando de decirle a nadie piensa como yo no está tratando de dar pedagogía el humor no te dice yo tengo la razón el humor te dice yo veo esto así y me parece divertido verlo así y creo que en ese sentido el humor como la música siempre lo digo son dos aportaciones al mejoramiento de la vida muy grande porque si no tuviéramos motivos para reírnos y no tuviéramos música la vida sería insoportable entonces en ese sentido yo yo por lo menos en un caso unas a veces lo he intentado y no les ha salido pero el intento de hacer reír yo lo agradezco porque esa gente me salvó la vida la vida a mí cuando yo tenía una vida de niño a veces muy duro y muy triste en Cuba yo gracias a Cantinflas y a los que salían los cubanos a Enrique Redondo y a y a los alegrías sobre mesa yo tenía un momento de que respiraba y no todos los días lo hacían genial y no todos los días estaban acertados pero intentaban hacerme reír y yo creo que ese es el valor del humor más allá de que pueda producir reflexión o pueda producir el humor es un regalo para la humanidad porque porque nos hace reír y no hay manifestación más clara de la felicidad que está riendo entonces te repito porque viste tú fuiste primero en criticar no es criticar es humor es intentar que la gente ría contando algo el otro día alguien también me escribió no sabes nada de humor eso no es humor o lo que sea en primer lugar tú esa persona me escribió tú si no sabes nada de humor es como que yo vaya a un cirujano plástico y le diga tú no sabes nada de cirugía plástica o que vaya a un arquitecto y le diga tú no sabes nada de arquitectura no, no, no eso no es así lo que pasa es que con el mundo de la sal te hay mucho intrusismo y tú llegas a un músico que lleva 50 años de músico y le dices esa canción está mal hecha no, esa canción no está mal hecha esa canción está bien hecha para el objetivo que buscó tú no eres músico entonces una persona que no se ha dedicado al humor que no ha estudiado el humor como lo ha estudiado cualquiera de los que viene conmigo llevando 30, 40 años o los que ya llevamos haciendo esto sabe que cosa es el humor y sabe cómo intenta y sabe cómo busca y a veces aún así sabiendo lo que es el humor le sale mejor y a veces le sale menos mejor lo que sí te digo es que esas cosas que he sacado en estos días de Cristinito y de Nereida la mayoría de la gente se ha divertido mucho y ya con eso yo estoy pagado porque de hecho ni cobro por eso yo mi objetivo era que se rieran que se lo pasaran un rato bien un minuto dos minutos es un regalo para la vida la vida tiene millones de cosas jodidas muy jodidas y que te den un minuto de alegría o de sonreír al menos para mí siempre vale la pena nada que a eso nos dedicamos en eso estamos ya saben aparte de Shakira que no es lo más importante del mundo ni Piqué ni Clara ni nadie estamos ahí todos los fines de semana en el Teatro Trail este sábado este viernes Noticia Mundial vuelve oficialmente gay esta obra que ha hecho reír por tanto tiempo a tanta gente que es como nuestro caballo de Troya como nuestro gran éxito vuelve este viernes con un elenco renovado creo que les va a encantar hemos ensayado mucho para esta reposición hemos mejorado muchas cosas así que creo que les va a gustar muchísimo esta nueva puesta de oficialmente gay como siempre está Yubran Luna ahí está Claudia está Carlos Cruz estoy yo y el nuevo protagonista que es Vladimir Escudero que les va a encantar haciendo papito en oficialmente gay este viernes en el Teatro Trail y como siempre digo se pueden meter en teatrotrail.com y ahí consiguen las entradas el sábado estamos haciendo la otra mascarilla nos quedan muy poquitas funciones si no las has visto también te digo no te la pierdas es una obra una comedia tremenda la gente muere de risa y además es una comedia que te alegra el espíritu porque habla de la unidad familiar y creo que eso es algo que vale la pena escuchar y reflexionar sobre eso está los sábados el viernes está oficialmente gay y el sábado la otra mascarilla y el día 11 de febrero los que son fans de Cristinito Nereida todo esto que les ha gustado todas las joderas de Cristinito de Nereida que quieren oír la canción la parodia de Cristinito en directo con todo con la banda y todo y lo de Nereida y además estará Carnota estará Mónico Pino estará Claudia una fiesta del humor que hacemos el día 11 de febrero en el Miami-Dade County Auditorio y mira vamos a hacer una cosa vamos a sortear un par de entradas voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta y quien me la responda rápido le regalo dos entradas para el día 11 de febrero para el Miami-Dade County Auditorio y después voy a hacer una pregunta y voy a regalar dos entradas para este sábado la otra mascarilla ok entonces si están ahí preparadas y preparados la pregunta dice ¿por qué el 14 de febrero se llama el día de San Valentín quien fue San Valentín escuetamente una frase quien fue el tal San Valentín el que mejor lo ponga ahí rápido se gana las dos entradas para el espectáculo de San Valentín del 11 de febrero en el Miami-Dade County Auditorio a ver a ver a ver aquí dice Mayeri Salón Alfonso muy bueno alguien que la vida le dio varios dones y ha sabido desempeñar su papel en el sentido de la comunicación gracias mi amor gracias gracias corazón bueno vamos a ver que responda rápidamente alguien quien fue San Valentín eso un sacerdote la primera fue Ana Llanes Sierra Ana te ganaste dos entradas para el 11 de febrero Ana Llanes Sierra te ganaste mira y alguien más lo dijo genial y esta fue Yvonne voy a a ella también Yvonne Santis San Valentín italiano que murió por amor bueno no puso sacerdote pero vamos a dártelo también a ti chica porque es verdad que te lo mereces Yvonne 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 Santis ahí están las dos que bueno que bueno me encanta que la gente se gane entradas bueno y voy a regalar dos entradas para la otra mascarilla ok voy a hacer la pregunta rápidamente como se llama la actriz que estuvo en los vecinos de arriba y que desde entonces viene trabajando con nosotros en el teatro una actriz muy querida que hizo muchas novelas en Cuba una excelente actriz y como se llama esa actriz que está conmigo en la otra mascarilla en el elenco que está también Claudia está también Vladimir Escudero está Rosa Paseiro está María Carla Veloz y está ella esa actriz esa actriz que hace de mi esposa y que estuvo en los vecinos de arriba como se llama esa actriz cubana quien primero lo diga se gana dos entradas voy a apuntar aquí estoy listo para apuntar dos entradas para el sábado ver la otra mascarilla a ver a ver a ver aquí hay mucha gente escribiendo todavía ya lo dijo Yurelis Morales Yurelis Morales lo dijo Morales Dianelis Brito exactamente sé que otra gente contesta bien pero es quien primero aparece en la pantalla ese es quien gana Dianelis Brito Yurelis te ganaste dos entradas este sábado a las 8 de la noche en el Teatro Trail para ver la otra mascarilla y recuerden los demás que ganaron que el día 11 sábado 11 de febrero el fin de semana de los enamorados a las 8 de la noche en el Miami-Dade County auditorio te vas con tu pareja con tu amor para allá y estás súper invitada invitado bueno ganaron dos chicas y es más voy a hacer una pregunta para oficialmente gay para los que quieran ganar dos entradas para este viernes ver oficialmente gay voy con la última pregunta última pregunta ¿cómo se llama el actor muy cómico que desde que se estrenó oficialmente gay ininterrumpidamente siempre ha sido él el que hace el personaje del chico homosexual que le da clases al protagonista ¿cómo se llama ese actor? súper divertido súper gracioso súper talentoso que hace el gay instructor y que es la gracia de la obra ¿cómo se llama ese actor? ya lo dijo ya Ivonne Santis Ivonne Santis oye tú te lo ganas todo Ivonne Santis dijo Ivonne Luna Ivonne ganaste todo tienes dos entradas para este viernes al reestreno de oficialmente gay los quiero a todas y a todos cosas buenas amor alegría no se fajen con nadie ni por Shakira ni por Piqué ni por Clara ni por nadie traten de escuchar al otro traten de entender al otro alguien dijo por ahí no sé si fue Aristóteles o alguien no quiero decir lo que no es pero alguien dijo solo una mente instruida puede escuchar la opinión de otro sin tener o entender la opinión de otro sin tener por ello que aceptarla te entiendo entiendo tu punto de vista te escucho pero yo sigo pensando lo que pienso porque tu punto de vista no me convence no te ofendo pero no me ofendes se les quiere a todas y a todos ¡para adelante!